Facilitar la incorporación al mercado laboral de jóvenes que actualmente ni estudian ni trabajan es el objetivo del proyecto europeo EDIVO en el que participa la Universitat Politècnica de València. A estos jóvenes de entre 25 y 29 años se les ofrecerá una formación de 10 semanas sobre tecnologías de la información y la comunicación. Después los jóvenes participantes completarán su formación con un periodo de prácticas en una empresa, pudiendo obtener al final un contrato laboral. Van a ser cursos intensivos de 200 horas dentro de nuestra universidad, después 200 horas en las empresas que quieran colaborar y con la intención de que esas empresas al final se queden con nuestras personas que estamos ahora sí que formando para esa distribución. El proyecto ha sido presentado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño en una jornada en la que se ha debatido sobre conocimientos y competencias clave para promover la inserción laboral de los jóvenes en el sector TIC. En una mesa redonda han estado representados los diferentes sectores implicados en el proyecto, empresas, educación y gobierno. Lo que nos hace diferente es que nosotros queremos preguntarle a las empresas qué es lo que realmente necesitan. ¿Por qué? Porque hay una disfunción entre lo que necesita la empresa y la formación que estamos dando nosotros en la universidad. De forma que nosotros queremos luchar contra ese fragmento que existe, descapacitado, de qué es lo que se hace y qué es lo que requieren las empresas a través de esta iniciativa. Y una vez que nosotros tengamos claro cuáles son esos links que necesitan, pues tratar de influir en nuestros funcionarios académicos, en nuestros dirigentes políticos. El proyecto Edivo está financiado por Islandia, Liechtenstein y Noruega y en él participa la UPV junto con instituciones de otros cinco países europeos, Letonia, Lituania, Bulgaria, Grecia e Italia. Al finalizar los 36 meses de duración del proyecto, en 2021, Edivo habrá involucrado a más de mil jóvenes europeos, formándolos en el sector de las TIC y reactivando sus capacidades de inserción laboral.